El presidente de la república, ya tú hablabas un poquito de eso, durante los titulares estuvo visitando a Chris Duarte, el dominicano que recientemente fue elegido en el draft de la NBA por el equipo de New Orleans, los Pelicans. Ahí podemos ver imágenes con respecto a eso, incluso, bueno, Indiana Pacers, sí, gracias a nuestro querido menor aquí que nos corrige. Y ahí vemos imágenes, Junior, de esa visita que tuvo el excelentísimo presidente de la república, el señor Luis Abinader Corona, al dominicano que ha hecho historia recientemente, como ya decíamos, en el draft de la NBA. Y vamos a escuchar la palabra, tenemos la palabra, ¿verdad?, señor director, del presidente Luis Abinader en su visita a Puerto Plata. Ese es el ejemplo, y el ejemplo se da con disciplina, con trabajo, viviendo sano. Y él me pidió que para que ustedes entrenen mejor que él, él quiere un techado aquí y le vamos a hacer un techado. Bueno, ya las palabras del presidente de la república, cortitas así, chiquitas, cortitas, sí, miren, pero son de este tamaño. El presidente de la república dominicana arrancó el domingo, ayer domingo, para Puerto Plata. Escuche bien, ¿eh? Primero, estamos hablando del presidente en persona. Segundo, porque esa es la distinción que Luis Abinader le está ofreciendo como país, como gobierno, a un joven que representa nuestra patria y que de alguna manera u otra somos favorecidos cuando hablamos de que Chris Duarte es una de las principales figuras que tendrá la NBA de cara a la temporada 2021, 2021-2022. Quiero aclarar que no estoy hablando de lo que podría ser su actuación, sino de lo que ha sido todo el trabajo publicitario en Indianápolis. Por ejemplo, hay varios letreros que dicen, bienvenido Chris Duarte. La NBA trabajó fuerte con él. Entonces, Luis, escucha bien lo que dice, él me ha pedido, o sea, Chris Duarte le ha pedido que quiere que los jóvenes practiquen mejor, queremos hacer un techado, y van a tener su techado. Con esas palabras, yo confirmo dos cosas. El gobierno sigue haciendo el mayor esfuerzo posible para que la república dominicana tenga mejoras a nivel deportivo. El gobierno está trabajando para que el deporte reciba mayores beneficios de lo que anteriormente habíamos recibido. Y de eso no hay la menor duda en apenas un año. Pero segundo, confirmo que el muchacho, ese jovencito, Chris Duarte, en vez de pedir cualquier otra cosa de manera personal o de manera familiar, ¿usted sabe lo que le acaba de pedir al presidente? Un techado para su club, el club fantástico de donde él salió, de donde él surgió. Donde él practicó, claro. Donde él practicó antes de convertirse en un NBA. Y eso se sabe, ¿no? De lejos, que el muchacho tiene la azotea bien amueblada, humilde y ha mostrado. Bueno, ese techado tiene un hombre que se llama Chris Duarte, el que van a construir. Y usted quiere saber algo. Usted ha escuchado, le van a hacer un techado el máximo bombe aquí. Usted lo ha escuchado. Y lo van a tener que hacer. En algún momento lo van a tener que hacer. Tal vez no hemos tenido la conexión con la que tenemos que tenerla. Pero ahora mismo el senador de la provincia de Duarte se está siendo responsable de esa parte y por eso creo que se va a construir. Ahora yo creo en eso. Usted ha escuchado que van a hacer otro. El que van a hacer, el que yo sé que van a hacer, es el del club fantástico. Porque lo está diciendo el presidente de la república, que tiene más de 40 spots publicitarios de radio que dicen, no son promesas, estamos cumpliendo. Usted no lo ha escuchado, eso es toda la emisora que tienen el favor de recibir la publicidad. Entonces, Luis Sabina Verno va a ir a Puerto Plata a ofrecer algo que él no va a cumplir. Ese techado que se llama Cris Duarte, porque se llama Cris Duarte, lo van a construir. Y hay que darle todo el crédito de ese contacto. ¿Usted sabe a quién? Al ejecutivo de la presidencia, ¿cómo llama? A Paliza. Porque Paliza, ¿de dónde es? De Puerto Plata. Y maña sea que además que usted sea de Puerto Plata, no se consigan cosas para Puerto Plata. Y ya gestionó el arreglo del principal instalación deportiva de baloncesto de Puerto Plata. Ya lo arreglaron y se está jugando, por ejemplo, Liga Nacional de Baloncesto en Puerto Plata. Se jugó superior también. Porque Paliza interpuso sus oficios ahí y el ministro asedió y lo reparó. También ellos tienen en proyecto en algún momento reparar, construir un estadio de béisbol para tener su franquicia. Tienen en proyecto, imagino, otras cosas. Porque el presidente estuvo por ahí hace un par de meses cuando se reinauguró el Fabio Rafael González y se arreglaron muchas instalaciones deportivas. O sea, eso es. Funcionarios que funcionen. Funcionarios que funcionen. Que vayan hacia el presidente, que vayan a la sala de... ¿Sala cómo es? A la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Que vayan donde ellos quieran, pero que funcionen. Que cuando usted hable, todo el que está ahí sepa que usted va a hablar de su pueblo. Porque al final... Entonces, que nos lleve el diablo a nosotros. Por ejemplo, a San Francisco, de Macorís. ¿Eh? ¿Qué es así, viejo? Cada quien tiene que agarrar su vaina por los cachos y traerlo para su ciudad. Al final, todas las ciudades conforman a la República Dominicana. Y aquí estamos pidiendo poca cosa. Y reitero, el techado Máximo Gómez, el techado Duarte, el techado Santa Ana, techado Los Rieles, techado La Ribera, techado Las Guaranas, techado... Todo, todo es techado. Porque nosotros no estamos pidiendo más nada. Son instalaciones deportivas para que la juventud se convierta en profesionales en algún momento de un deporte. No solo de baloncesto, porque aquí no estamos hablando solo del deporte del aro y del balón. Yo estoy hablando de multiusos. Yo estoy hablando de techados, donde se puedan instalar una malla de voleibol. Cuando se puedan practicar otras disciplinas individuales, como el karate, el taekwondo y toda esa vaina. Porque al final nada más no es bajebol. Pero San Francisco de Macorís hoy felicita a Puerto Plata. Y esperamos que sigan haciendo más en el país. Pero que a nosotros, de alguna manera u otra, nuestros incumbentes, nuestros representantes, los que son amigos del presidente, porque son amigos del presidente. Nos ayuden y podamos construir otros aquí. San Francisco representa a la tercera ciudad... A ver, levante esta vaina. San Francisco representa... No, porque yo te dije que no era pendejo. La tercera ciudad de la República Dominicana. Y no tenemos techado. Porque no lo tenemos. Y no tenemos NBA. No tenemos jugadores NBA. O sea, que si es por eso, nos vamos a joder. Entonces, ahora nosotros necesitamos que se pueda resolver con las autoridades que nos representan. Los que nos gobiernan como ciudad. Que yo creo en Franklin Romero. Que yo creo en la señora gobernadora. Que yo creo... ¿Cómo llaman los diputados? ¿Nicolás qué? ¿Nicolás Hidalgo? Ese es de la Casa de los Salones, ¿verdad? El de Colín. El de la Pala. Ese. ¿Quién más? Adorina Rodríguez. Sigue así. ¿Usted no sabe los nombres de los diputados? ¿Usted que tiene el programa de esa vaina? Lupe Núñez. No, Lupe va a construir techado para allá. Eso va a construir techado para allá. Eso no va a construir techado en San Francisco. Eso que lo dejamos para allá. Que ellos resuelvan su problema para allá. Nosotros queremos aquí, en San Francisco y la zona. Siga. ¿Ya más o menos cuatro? No, no. Falta otro. ¿Cómo se llama el que le ganó a Mildred? Que sea el molido. El de Banco del Salve. ¿Eh? ¿Hubo uno que le ganó a Mildred? Sí. El molido del diablo. Algo así de él. ¿Cómo? Jerry, algo así. No, algo así. No, Jerry se llama. No le falta respeto, amigo. No, porque no estaba seguro de cómo era. A un señor diputado. No estaba seguro de cómo era. Pero igual, esas personas, nosotros creemos, pero ellos tienen que salir a hablar con la gente, con el presidente, con Olmedo. Olmedo no es ministro, pero casi es un ministro. Tienen que hablar con el presidente de la República. Porque eso no es verdad que nosotros vamos a conseguir que no arreglen nada. Es ustedes. Es ustedes. Que el deporte de San Francisco, a través del departamento correspondiente, señor Riquelmi Rosario, que lo dirige, Juan Liberato, Mao, Jochi Taveras, que por cierto, le envío un fuerte abrazo, que siga recuperándose, Jochi. Ellos puedan decirle a la gente, a los barrios y a todo el mundo, que el deporte en San Francisco y la provincia arrancó. Porque el deporte del país arrancó hace un año. Donde no ha arrancado mucho es aquí. Pero en el país sí. Porque eso es una muestra. Eso que estamos mirando hoy, de ese techado que se ofreció ayer, de que le arreglaron el otro, de que van a arreglar el play. No, pues arrancamos. Todo el crédito del país. Y al ministro. Y al presidente. Pero San Francisco todavía sigue jalando aire. Soplando potes. Todavía estamos haciendo nada. No nos han arreglado San Martín de Porres. No nos han dado el primer Picasso de Massimo Gómez. No me lo han dado en Santa Ana. No me lo han dado en el Duarte. No nos han hecho nada. Y entonces entramos en el tiempo que ahora necesitamos que vengan para acá. Pero Junior Matrillé y Riquemí Rosario y Oliver manejándome, no vamos a llegar al Palacio a hablar. Ah, este presidente, ¿qué nos vamos a hablar con Luis? No, no van a dejar entrar. Todavía eso. Tienen que ir los ejecutivos de este pueblo. Los diputados tienen que levantar la mano en la Cámara. Y aunque usted no tiene que ir como el boli a pedir cancha a una saga de cada diputado, porque eso no es lo que usted va a hacer allá. Usted tiene que legislar por otra cosa. Pero el boli, como no tiene experiencia y se le fue el gatillo, pidió una cancha. Y adivinen, se le va a hacer su cancha, consiguió una cancha el boli. Que al final valió la pena. Él no supo a lo que fue a la sala de los diputados, pero él consiguió una cancha. Eso es un vaina de... Pero consiguió una cancha. Ese es mi comentario al respecto. Felicitar a Puerto Plata, que sigue siendo favorecida de manera correcta, porque ahí está el ministro de la presidencia. Perdón, él es el ministro administrativo de la presidencia. Y él, cada vez que pueda, va a meter el café para allá. Cada vez que paliza pueda, que le piquen la pelota seca, la va a tirar para allá. Porque al final, ¿usted se acuerda que yo le dije que yo no era pendejo? Él tampoco. Cuando terminen los cuatro años que él haya conseguido todo eso por Puerto Plata, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Pablo Iza va a ser el rey de Puerto Plata? ¿O no es así? Pero al final, él será el príncipe de Puerto Plata consiguiendo cosas que la ciudad lo está y lo va a aprovechar. Eso no está mal. Eso deberían hacerlo todos los que tengan la oportunidad por el bien de su ciudad. Yo conozco incumbentes que pasaron la vida entera pegados cerca de todos y no hicieron nada. Aquí mismo, en San Francisco de Macoré, hay gente que pasó la vida entera pegados donde estaban los mangos bajitos. Los mangos que tú caminabas te topaban con la cabeza, pan, con el mango. Y nadie comía mango en San Francisco. Nada más se los comían y solo los mangos. Pero como yo no soy el pendejo, como Palice tampoco es pendejo, el pueblo de San Francisco tampoco es pendejo, adivinen qué. Busquen si le han dado los votos a esa persona. No se lo han dado. Porque no somos pendejos.